¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Farestable Online. En este vídeo estamos Kaila y Amelia, bueno ella también. No me voy a hacer nada en el vídeo, solo voy a decir que voy a hacer un vídeo de respondiendo preguntas y respuestas. Y claro, necesito preguntas para hacer ese vídeo. Así es que vengo a hacer este vídeo para que en comentarios pongáis preguntas. Y cuando ya haya bastantes preguntas, a lo mejor mañana o el domingo, hago el vídeo. Así es que ya está, solo quería decir eso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!